Si fuera como el viento que no puede caerse, que vive en él, podría yo sin vacilar, relajarme a volar. Pero siempre que algo viene quiero darle la mano, quiero entrar y aunque lo voy a pensar no quiero decir que, decir que no. No abre y cierra dos puertas, que entra sin ver donde mata el reflejo, pero si es una canción es un regalo importante. El robarle al tiempo una flor negra es un regalo muy importante. Sé que me enojo tanto y muchas veces por nada, muchas sin razón y no puedo despegar.